Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier. Y hoy te voy a contar todo lo que tenés que saber para poder elegir un espumante. La primera consigna es que hay distintos tipos de espumante y es muy importante que puedas identificarlos en base a lo que dice la etiqueta. Algo que vas a encontrar mucho en algunas botellas es que dice método tradicional o método champenois, como es el caso de estas botellas de cruzat. ¿Qué significa eso? Que la segunda fermentación fue realizada dentro de la misma botella. Este método, el champenois, es el mismo que se utiliza en el champán, el espumante o espumoso que se hace en la región de champán en Francia. Lo otro que es muy importante que reconozcas es la cantidad de azúcar por litro que tiene cada tipo de espumante. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de eso? Bueno, si la etiqueta dice Brut Nature, estamos hablando de menos de 7 gramos de azúcar por litro. Si dice Nature, de menos de 3. Si habla de un Extra Brut, de menos de 11. Y si habla de un Brut, de menos de 15. Si es un Demisec, estamos hablando de entre 15 y 40 gramos de azúcar por litro. Y obviamente, si es dulce, van a ser más de 40 gramos de azúcar por litro. Que tenga más azúcar no significa que vaya a ser empalagoso. En general, los espumantes se balancean con buena acidez para que ese dulzor no sea molesto. Entonces, ya sabés, puede decir método tradicional o método Charmat, las dos formas de hacer segunda fermentación. En el caso del champenois, en la misma botella. Y en el caso del Charmat, segunda fermentación en tanque. La otra información que vas a encontrar en la botella, en la etiqueta de la botella, tiene que ver con la cantidad de gramos de azúcar por litro. Y si dice Cudé, como en el caso de estos Crusades, es porque esa bogrega eligió la mejor selección de sus vinos para ser el vino base que se utilizaría en estos espumantes. Así que ya sabés, si querés saber más del mundo del vino, no dudes en seguirme en mi Instagram, Sol Sommelier, que ahí voy a estar para responder todas tus dudas y consultas.